Y como a mí me consienten aquí, yo pido esto hecho para mí, con arroz marrón, que ustedes también lo pueden pedir, el arroz marrón me encanta, atún, aguacate y un poquito de cebollín, ¿ok? Súper recomendado. Bueno, aquí le mando un abrazo a esta seguidora que es de Ecuador, que ha venido de vacaciones y me vino a visitar. Bueno, y este abrazo es para todos los ecuatorianos, porque muchos me siguen, gracias, gracias. Hola, bonitas lindas, les muestro mi look del día antes de irme a casa. Hoy me voy a ir temprano porque ya como saben necesito descansar, no estoy bien, todavía tengo la gripe, así que hoy a descansar para mi evento de mañana. Este top o camiseta o playera o franela, como lo decimos en Venezuela, que llevo hoy, es espectacular, con una palabra que me encanta, ay, y aparte me fascina promover amor, es de cayena. Es muy suavecita, no tienen idea porque está hecha con el bodón 100% orgánico, la tinta base de agua, la marca es cayena y la tenemos disponible en camilacanabalshop.com, en nuestra página online, es bellita. Para las personas amantes de lo natural, de lo orgánico, aquí les tenemos esta opción, como digo yo, hashtag del más allá. Les dejo acá el link directo para que hagan su iPad y vayan a nuestra tienda online, que aparte está buenísima, les va a encantar. Este pantalón, yo creo que es mi preferido del mundo, me lo pongo muchísimo porque es cómodo, me queda suavecito y es de mis amigas de garota, pero es de una colección pasada, ya no lo tienen disponible. Los zapatos que me preguntan mucho son Nike. Hablando de nuestra página también, hoy nos llegó este tiki-tuki, este perito nuevo con los lentes morados. No lo tenemos disponible aquí, pero sí en nuestra página online, camilacanabalshop.com. Allí pueden encontrar todas estas bellezas, el oh my god, el love, el perrito, la motocicleta, el ojo. Ay, el ojo es mi preferido, se los muestro de cerca. Uff, por favor. Bueno, niñitas, ya estoy a punto de irme a la cama con un té con miel y limón y a levantar esas piernas en alto para descansar y esperarlas mañana en nuestro piercing party. Agarrar fuerzas para tener las pilas puestas mañana, como me gusta a mí, desde las 2 de la tarde hasta las 6 en nuestro piercing party. Me voy a acostar, voy a levantar las piernas y voy a dormir 10 horas. Nos vemos mañana, los quiero. El arbolito triste y apagado. Bueno, ya me llamó mi amigo Raúl de Branding Box y me dijo que había alguien que me quería ayudar a darle vida a mi arbolito, a desmontarlo y montarlo. Los voy manteniendo al tanto de cómo vamos. Miren, aquí están las luces, ven, miren, todo ese lucerío. Le puse mil, como mil doscientas, mil trescientas luces a mi arbolito. Ay, hice no... Gente amada y bonita, aquí estoy, viva. Dormí 8 horas 47 minutos. Necesitaba dormir, necesitaba descansar las cuerdas vocales. Estoy feliz. Necesitaba definitivamente reponer la energía, recargar las pilas, dormir. Ya me duele un poquito menos la garganta. Como les dije, dormí bastante. Todavía no estoy en mi cien por ciento, pero ya estoy yendo a mi tienda, Camila Canabal. Nuestro piercing party. Hoy tendremos la tienda abierta hasta la noche, así que si se les antoja hacer esas compras navideñas, allí estaremos. También vamos a abrir el 23 de diciembre, el último domingo antes de la Navidad. Estaremos abiertos, estaré para atenderles. Además que nos acaba de llegar de Italia la nueva colección, que no la tengo hoy, pero ya mañana la tendremos en la tienda Angélica. Nuestra nueva cartera bellísima, no tienen idea. Y la mini Valentina, un nuevo modelo, llegó. Tengo tantas cosas que contarles. Además, el martes, para mis seguidoras de Aventura, voy a estar con mis carteras nuevas. En Aventura, en un bazar, hashtag del más allá. Les voy a dejar la info para que me acompañen este martes. Yo la verdad es que no voy a muchos bazares, pero estoy muy contenta de participar porque va gente que quiero. Tiendas que admiro muchísimo, por ejemplo, Boho Hunter, que me encanta, que todo lo que tienen es hashtag del más allá. También va mi amada Filomena. Creo que van a participar otras tiendas, pero con un gusto espectacular, escogidas todas por nuestra amiga Sandra de Bisuterí. Así que allá las esperamos. Boho Hunter, Filomena Fernández, Ángel Sánchez con sus lentes del más allá. Y mis diseños. Así que a todas mis seguidoras adoradas de Aventura, las invito. Vamos a pasar seguro un día espectacular. Estaremos todas estas tiendas compartiendo y mostrando nuestros diseños para ustedes. Las espero este martes. Les dejo un post con la info. Pero bueno, ya voy a bajarme del carro. Hoy, hoy sí las esperamos aquí en mi tienda Camila Canabal para hacerse su super piercing con las chicas de Aleph y pues hacer sus compras, sus regalitos navideños de última hora. Las espero hoy. Llegó el papito más papito, más bonito. Eres tú, Mirko, porque te estás escondiendo como si no fuera tú, mi amor. Mirko es el dueño de Cubobadis, mi agencia de viajes, la que me lleva para mis aventuras, para buscar en las carteras a ustedes. Me da así. Pero aparte es el esposito de Claudia y aparte es el esposito de Claudia, mi amiga Claudia, la dueña de Valerie, las licras preferidas de ustedes que se venden aquí en la tienda como pan caliente. Y les quiero decir algo. Papito que se respeta así como tú, no solamente es guapo y lindo, sino que ayuda a su mujer a trabajar. Así que hombres, que yo sé que a mí me siguen muchos hombres porque me comentan mucho y a muchos les responden. Si usted de verdad quiere a su mujer, apóyela. Ayúdela a crecer. Ayúdela a trabajar. No se sientan menos. Haga mercado, planche, lave los corotos, lave los platos. ¿Tú lavas los platos? De vez en cuando, por lo menos. De vez en cuando, no pongan lavaplatos. Bueno, por lo menos algo. No se sientan menos. Ustedes saben que enamora un papito que lo ayude a uno. Por eso es que a Claudia se le cae la baja por este papito. Te quiero. Bueno, se fue el papito y quedaron las mamitas de Aleph. Miren qué belleza. Ya estamos montando. Aquí está la niña más linda. Hola, aquí estamos ordenando. Bienvenidas. No saben las bellezas que tenemos. Las esperamos hoy desde las noviejas de las seis. Con estas prendas bellísimas. Precio. Les digo que lamentablemente en el video no se puede ver. Sí. No se ve. Qué chimbo. Pero tenemos bellezas, chicas. Solo que en el video no se aprecian los arcillitos de oro 14 que tenemos acá dispuesto. Bueno, también les quiero dar la bienvenida. Por primera vez nos acompañan las amigas y los amigos porque trajeron papito también, como debe ser. Desde Colón. ¿Cómo están? Gracias a Dios que vinieron porque a mí el tema de la comida y la cocina no se me da. Mis seguidores. Me cuenta qué has traído para mis seguidoras que vienen hoy. Qué rico. Aquí tenemos un cric de queso parmesano con un humo de salmón. Uy, qué delicia. ¿Y por aquí? Unas cestitas mediterráneas con una aceitunita calamata, un tomatico cherry. Y esta delicia. Aquí tenemos un wrap con ensalada César de pollo. Qué rico. Bueno, me encanta. Espectacular. Además, el servicio es súper recomendado. Chicas, para sus reuniones la presentación está buenísima. Viene con este... Ayer les conté que mi súper Angélica ya llegó a Miami desde Italia. Y mañana la tendremos en la tierra. Angélica. La cartera que hice pensando en mi cuñada que la quiero como una hermana. Les cuento que ya Angélica llegó desde Italia a Miami. Y está en la página disponible para ustedes. Desde ya pueden comenzar a hacer sus compras para que no se queden sin su Angélica. Así que aprovechen desde ya para que no se queden sin su Angélica. Tengan el mejor regalo de Navidad. Esto es increíble. Confieso que estoy enamorada. Una cartera que va con todo. Espectacular. Y ya está disponible. Así que aprovechen de una vez para que no se queden sin su Angélica. Que después me dicen, Camila, no me quedé con la cartera. Bueno, siempre les aviso. Así les decía con la Kiki Negra. La Kiki Negra se agotó. Afortunadamente mis ediciones son limitadas. Por eso les digo que si se enamoran de una, bueno, no pierdan la oportunidad de tenerla de una vez. Como esta Angélica que está. Hashtag del Maya. Estoy enamorada. Les muestro así más de cerca. Miren qué belleza. Estamos en el primer huequito de nuestra súper linda clienta de México. Va a verte. Va a verte. Ay, quedaste linda. Tiene la oreja todavía rojita. Ay, qué lindo. Gracias. Pero gritaste. Dijo. ¡Ah! Aquí está el zarcillito que se va a poner Pau. Espectacular. Te vas a poner dos Pau. Ay, Dios mío. Bueno, vamos a ver. Hello. Aquí está la chica. ¿Cómo estás, mi amor? Welcome. Bueno, vamos a ver qué tal. Aquí están preparándose ya. ¿Estás emocionada? La niña con la mamita. Que la mamita parece la hermana, por cierto. Parece tu hermana, tu mamá. ¿Oíste? ¿Verdad que sí? Bueno, aquí estamos. Aquí estamos. ¿Qué tal, Pau? ¿Cómo te quedó para ver? Bueno, llegó esta niña que ya está vieja para la gracia y que le tengo que agarrar la mano. Me agarrar la mano, sí. Si no, no me los abro. Si no, me agarrar la mano. Mira, Pau, se abrió dos. Pau, vete, Pau. Confiesa si te dolió. ¿Te dolió, mamá? El segundo sí. El primero, ¿no? Ay, Dios, qué su... ¿Tú te vas a abrir un huequito o dos? Uno, sí. Ajá, dos. Ay, Dios mío. Bueno, ahí está la mamá. ¿Qué dice la mamita? Estoy nerviosísima. Ay, no va. Te convenció. Te convenció. Ay, 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 ay. Para verte, para verte, mírala. No, no, no. Ay, qué... ¿Qué tal? Cuéntame tu experiencia. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿En serio? ¿No te dolió? ¿Ni un poquitico? ¿Fue como una picadita de un cerci... De un zancudito? Sí. Ajá. Bueno, tenemos de todas las edades invitadas, o la princesa de todas las edades, aquí todas poniéndose... ¡Negrita! La negra con la cartera más linda. Con la Valentina que ya se agotó negra, te quiero. Es linda. Aquí está Valerie, que no sabe todavía qué es lo que se va a poner. Ya lo escogiste, ahorita me muestras cómo va el nervio. Están todas escogiendo sus cositas. Ay, qué miedo de nada. Aquí están todas poniéndose en escogida. Valerie se sentó. Mírenla, mírenla, mírenla en la cara. Ay, yo voy a agarrarte la mano. She's nervous, mama. ¿Qué tienes que decirle? You need to hold her. Sí, voy a hacerlo. Sí. Aquí, ¿cuál escogiste? Muéstrame aquí. Este es uno, ¿se ve? Sí, es un punto. Un puntito. Y el otro... Una rayita de oro rosado. Ah, la rayita, espectacular. Conmigo y la rayita. Ah, bello. Mi modelo más linda con las orejitas. Tus orejas son de película, miren qué bella. Aquí se le ve un poquito rojito porque le acaban de abrir. Pero te quedó tan bonito, de verdad. No, mira, mira, es que te quedó preciosa. Todo lo de las chicas de Aleph es hashtag del más allá. Miren esto, por favor. Bueno, estaremos aquí hasta esta nochecita. La seguimos esperando. No, 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 esto es demasiado. Lo que pasa es que el video está lástima, que en el video no se ven lo espectaculares que son las prendas. Guau. Son guau, realmente. Miren esto. Ay, es que no se ven bien. Son increíbles, de verdad. Aquí está la niña que le acaban de poner su huequito. ¿Qué tal? ¿Te gustó, mi reina linda, para verte? Ay, qué bonita. Aquí están todas las teens. Hola. Estas cosas las vamos a dejar aquí disponibles para ustedes porque son demasiado lindas, miren. Ay, no, estas pulseras. Ay, no, estas pulseras. Qué linduras. Ay, no, por favor. Este pinky. Bueno, alargamos, extendimos un poquito más el tiempo de recibirlas porque seguimos poniendo piercings. Ahí están. ¿Has hecho? ¿Has hecho con la piel? Ay, Dios mío. ¿Qué tal? ¿Ya te lo hiciste? Sí. ¿Y qué tal? No, no. Gracias. Gracias.